Escucha los latidos Los latidos de corazón los que mueven el mundo Hay amor amor natural amor que nace en un segundo y dura una eternidad Hay amor amor sin querer que tan solo con un beso te enreda alma y piel Y mientras tanto gira el azar y la rueda del destino nos atrapa por igual Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Tú y yo y me vuelvo a enamorar Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame un millón de besos más Hay amor amor sin edad Amor que nunca tiene miedo ni da un paso atrás Hay amor amor tan infiel Que la mancha de un amor a otra la quita después Y mientras tanto azucarizar Y las flechas de cupido que nos dieron sin parar Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Tú y yo y me vuelvo a enamorar Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame un millón de besos más Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Sí o no, y hágase tu voluntad Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame otra oportunidad Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Tú y yo y me vuelvo a enamorar Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame un millón de besos más Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Sí o no, y hágase tu voluntad Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame otra oportunidad Escucha los latidos Escucha mis latidos